¿Por qué digitalizar tu negocio te ayudará a ahorrar tiempo en procesos internos? ¿Por qué digitalizar tu negocio te ayudará a ahorrar tiempo en procesos internos? ¿Por qué digitalizar tu negocio te ayudará a ahorrar tiempo en procesos internos? ¿Por qué digitalizar tu negocio te ayudará a ahorrar tiempo en procesos internos? Genial. Lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo. No va a hacer falta el ordenador, lo podéis seguir, pero me interesa más que nos quedemos con las ideas a que lo estemos implementando en el momento. ¿De acuerdo? Porque ya veréis que es muy poquito, súper sencillo. Lo que vamos a hacer es ver un poquito de teoría para entender lo que vamos a hacer, independientemente sea con WordPress o con otra herramienta. Luego vamos a ver cómo instalar WordPress en concreto y cómo configurar WordPress en concreto. Pero de todo lo que podríamos configurar con WordPress nos vamos a quedar en la base, 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 en los ajustes que nos trae WordPress. Como sabéis, WordPress tiene un montón de plugins, un montón de cosas, se puede extender muchísimo. Nosotros solamente tenemos instalado WordPress y solamente vamos a tocar los ajustes de WordPress. Veréis que hoy vamos a echar un ratito largo, porque lo estamos explicando por primera vez, pero cuando os toque a vosotros hacerlo en casa, como ya entendéis todo lo que vamos a hacer, va a ser clic, 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 clic. Y ya os ponéis a hacer lo que queráis de la web. ¿De acuerdo? Pero la configuración va a ser súper rápida. Así que estos tres puntos vamos a seguir hoy. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar? Vale. Vamos a ver un poquito de teoría. Primero, dominio y alojamiento. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo necesito? ¿Vale? Nosotros lo que estamos es poniendo una aplicación web, da igual con lo que sea, en Internet. ¿Qué necesitamos para hacerlo en Internet? Un dominio y un alojamiento. Vamos a hablar primero del alojamiento. El alojamiento es un espacio físico, como podría ser nuestro ordenador, pero en este caso, como queremos que esté siempre encendido, lo vamos a tener que contratar a algún proveedor. Si tienes una infraestructura grande en tu empresa, lo podrías tener tú mismo, pero nos vamos a quedar en algo sencillo. ¿De acuerdo? Lo vamos a contratar a un proveedor. Entonces, imaginad que este cuadro gris es el alojamiento que yo estoy contratando. Aquí tenemos algunos sponsors que se dedican a ello. Os animo a que charléis con ellos y les preguntéis todas las dudas, que a lo mejor van a surgir ahora, según vamos hablando. Entonces, voy a contratar un alojamiento y voy a instalar una página web. Ya veremos cómo. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a necesitar también? Como decíamos, el dominio. Para que desde cualquier sitio, desde cualquier móvil, desde cualquier ordenador, alguien pueda entrar a mi web y no a la del vecino, necesito un nombre de dominio. Necesito entrar a valladolid.workcamp.org y me lleva a la web de Valladolid, no a la de Madrid o a la de Bilbao. ¿De acuerdo? Eso es el nombre de dominio. Entonces, utilizando el nombre de dominio desde cualquier dispositivo, voy a llegar a un alojamiento donde está mi página web. ¿Vale? Aquí podría haber más páginas web, no solamente una. Yo estoy contratando un espacio de alojamiento y puedo tener una, dos, 23 web y otras aplicaciones. No tienen por qué ser solo web. Hay otros servicios que podría tener. Pero nos quedamos con que voy a tener una o varias webs. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un alojamiento y un nombre de dominio. Esto, todavía no he llegado a WordPress, todavía no he llegado a qué herramienta voy a utilizar, pero lo necesito. ¿Vale? Es un paso previo. Entonces, lo resumimos así. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar WordPress para tener nuestro servidor web y nuestro servidor de base de datos, pero podría ser cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con que tenemos un alojamiento donde instalamos un WordPress. Un paralelismo podría ser en nuestro ordenador, descargamos una aplicación y la instalamos. Pues tenemos una máquina que es nuestro ordenador, en este caso sería el servidor. Tenemos un sistema operativo que puede ser Windows y nosotros aquí tenemos lo que nos provean en el alojamiento. Puede ser un cPanel, puede ser cualquier otro software. Y dentro instalamos WordPress. ¿Vale? ¿Hasta aquí me habéis seguido? Genial. Esta es la teoría previa que quiero que tengamos para entender qué estamos haciendo con WordPress. Porque muchas veces decimos, he instalado un WordPress y parece que es un todo. No. Vamos a saber realmente lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar a ya lo que es instalar WordPress como tal, vamos a ver qué recomendaciones podemos pedirle hoy en día, febrero, marzo de 2020, a un proveedor. Ahora, cada uno de los puntos, ahora los vemos, no son estrictamente obligatorios, pero son aconsejables. Y son algunos puntos que, bueno, que si hoy en día vas a contratar un proveedor y no tiene estos puntos, te lo puedes pensar. Porque al principio puede ser muy jugoso el, ay, es que por un euro al mes me dan alojamiento. O por un euro al año, ya no volvemos locos. Entonces, luego, cuando necesitamos realmente tirar de ese servicio es cuando vamos a encontrar algunos problemas. ¿Vale? Entonces, ya os digo, no son obligatorios, pero son recomendaciones. ¿Vale? Entonces, voy a empezar de arriba a abajo. El primero, que el servidor esté cercano a tu cliente. Esto significa que si tú coges un proveedor en España y tu cliente está en Estados Unidos, si tu centro de datos, o sea, donde está físicamente tu web, está en España, tú vas a navegar súper bien, súper rápido, vas a decir, ¡qué maravilla! Pero claro, si tu cliente está en Estados Unidos, América del Sur, donde sea, él le va a costar. Entonces, si tu proveedor te permite también tener un centro de datos allí, vale, guay, porque el que tiene que navegar rápido por mi web es mi cliente, no yo. ¿De acuerdo? El segundo es un poco más a nivel de tecnología. Simplemente, discos duros SSD, la última versión de PHP o de las últimas, ¿de acuerdo? Y lo mismo con MySQL. MySQL es la base de datos, que estén actualizados, ¿de acuerdo? Incluso si te permiten a ti decidir qué versión quieres utilizar, todavía mucho mejor, ¿vale? Tema técnico, simplemente tenerlo en cuenta. Backups automáticos. Luego veréis, cuando empecéis a descubrir plugins y en todo el ecosistema de WordPress, que hay plugins para todo, hay plugins para hacer backups. Pero bueno, si yo le puedo quitar esa carga de trabajo a mi WordPress y se la puedo dar al servidor, que trabaje el servidor. Y además que es un trabajo que tú lo vas a poder programar y ya no te tienes que preocupar de ello. Aquí solo un detalle. No os quedéis solamente con que os permitan hacer copias de seguridad, sino que tengan también un sistema sencillo de restaurar las copias de seguridad. Porque de nada te sirve una copia de seguridad si luego no la puedes restaurar. ¿Entendéis? Entonces, este punto es bastante importante. Certificado SSL gratuito. Hoy en día es súper importante tener la web segura. Y una de las cosas más fáciles de hacer, pero que todavía no nos encontramos en todas las páginas web, es instalar el certificado Let's Encrypt. Si coges un proveedor que con un solo clic te permite instalarlo, súper fácil, súper sencillo, y te quitas un problema técnico, digamos, del medio. Yo os digo, os repito, cada uno de los puntos no son obligatorios, pero a la hora del uso diario de una página web van a ser muy útiles. Soporte 24 horas. Si tienes un blog hablando de viajes, pues a lo mejor no te importa que esté un sábado por la tarde caído la página web. Pero si tienes una web que vende cosas, tener la caída el sábado por la tarde porque no hay soporte hasta el lunes por la mañana, igual ese euro al mes que estaba pagando ya me sale caro. ¿Entendéis por dónde voy? Panel de administración, esto es simplemente, tienes un servidor donde estás instalando WordPress, teníamos este cuadradito donde yo estoy instalando WordPress, poder manejarlo, tener un panel donde yo pueda hacer cosas, no tener que hacerlo todo por comandos que no tengo ni idea. Simplemente, pues igual que uso Windows con el clic, pues usar mi servidor con el clic. ¿De acuerdo? Acceso por FTP y SSH, esto puede ser que vosotros no lo utilicéis nunca, pero viene muy bien tenerlo para programadores y para otras aplicaciones, otras herramientas que utilizan estos protocolos para acceder. No es obligatorio que estén, pero van a ser útiles. ¿De acuerdo? Y bueno, para terminar, correo electrónico que te permita tener cuentas de correo. A todos nos gusta que si tengo mi web con midominio.com, poder tener lola.midominio.com o mi nombre o clientes o lo que sea, ¿no? Poder utilizar, ya que estoy contratando un dominio, poder utilizarlo como dominio corporativo para los correos. ¿De acuerdo? Vale, y ahora sí. Vamos a ver cómo instalar WordPress. Aquí, de nuevo, prefiero que os quedéis con la idea más que con el interfaz que vamos a ver. El interfaz es un proveedor que yo utilizo habitualmente y he hecho capturas. No os quedéis en concreto con la captura. Quedaros con lo que estamos haciendo. Porque si luego utilizáis otro proveedor, la interfaz va a ser diferente, pero lo importante es que os quedéis con la idea de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Voy a elegir, voy a crearme primero una cuenta en un proveedor de alojamiento. Todavía no es WordPress. No es mi cuenta de WordPress. No es mi administrador de WordPress. Es una cuenta que estoy creando en un proveedor. Elegimos uno de los que nos dan a elegir una de las opciones. Tenemos aquí diferentes cantidades en cuanto a recursos. Depende para lo que queramos la web. Vamos a utilizar una u otra. Eso no es importante, pero hay que elegir uno. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es registrarnos. Hay que seguir un proceso de nombre, apellidos, DNI, etcétera. Lo habitual, me lo he saltado. Y llegamos al panel de administración. Entonces, una vez que ya tenemos instalado, perdón, una vez que ya tenemos creado nuestro usuario en el proveedor de alojamiento, luego ya vamos a instalar WordPress. ¿Vale? Ahora simplemente tenemos el cuadrito gris del principio vacío. ¿Vale? Ya lo hemos contratado, pero lo tenemos vacío. Según el proveedor que tengamos, esto también es importante, podemos utilizar un instalador automático. Nosotros podríamos instalar WordPress yendo a la página oficial, descargando el zip, llevándolo a nuestro servidor, descomprimiéndolo, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero hay proveedores que te lo dan con un asistente. Siguiente, siguiente, te dejan elegir algunas opciones. Perfecto. ¿Vale? También es cuestión de lo que tú manejes y lo que tú prefieras hacer. Yo personalmente utilizo este y utilizo el asistente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el instalador de WordPress. Da igual el interfaz. ¿Vale? Encuentro el instalador automático de WordPress. Y lo que hago es seleccionar todas las opciones. Pues mira, aquí empezamos con qué versión de WordPress quiero instalar. Hay algunos que no te permiten elegir versión. Simplemente te instalan un WordPress y listo. Incluso puede ser que sea un WordPress no el más actualizado. No pasa nada porque tú lo instalas y desde dentro vas a poder actualizarlo. Eso está claro. Pero ya te está dando detalles del proveedor que estás utilizando. ¿De acuerdo? Bueno, luego algunos datos como el dominio, el directorio donde lo quiero instalar, el nombre del sitio y la descripción que quiero utilizar. Quedaros con esto. Así, como nombre del sitio y descripción. ¿Vale? Aquí ya lo puedo elegir. Puedo elegir si es un multisite. Esto no es importante, pero me da la opción de utilizarlo. ¿De acuerdo? Usuario y contraseña. Ahora sí. Este sí que es el usuario y la contraseña del administrador de WordPress. Entonces, he creado un usuario en mi proveedor de alojamiento y desde el panel de administración estoy instalando WordPress. Este segundo usuario ya sí que es el de WordPress. Ya sí que es el administrador de WordPress. ¿Vale? Lo recalco porque me he encontrado muchos casos de, pues, tengo estos dos, pero no sé cuál es cuál o utilizo el mismo en los dos. No pasa nada, pero no es seguro hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, este sí. Este sí que es el usuario y administrador de WordPress. Elegimos un email de administración. Elegimos el lenguaje que queremos utilizar. Esto muy sencillo. ¿De acuerdo? Este en concreto nos da para elegir algunas opciones sobre un par de plugins para instalar. Yo no las he marcado para dejarlo lo más natural, lo más como viene por defecto. ¿De acuerdo? Para las capturas que he hecho. Pero incluso si ya sabemos lo que estamos haciendo, podríamos elegir alguno de estos plugins y ya me lo está instalando a la vez. Y para terminar, pues, nada. Más opciones. ¿De acuerdo? Si quiero utilizar un starter que nos pone este proveedor en concreto, no es importante. ¿De acuerdo? Lo importante es lo que hemos visto antes. La versión y el usuario que queremos crear. Damos a instalar, nos saldría la típica, el proceso, y ya lo tenemos. Una vez que yo he instalado WordPress, yo le he dicho cuál es mi dominio. En este caso era curso-online.es. Nos tenemos que quedar con que el frontal de nuestra página web, lo que van a ver en internet, lo que va a ver todo el mundo, está ahí. En el dominio que nosotros hayamos elegido. Y después, para acceder a nuestro panel de WordPress, ya no es el panel del proveedor. Ahora sí que es el panel de WordPress, tengo que acceder por wp-admin. ¿De acuerdo? Nos va a salir esta pantallita. Y aquí ya sí que vamos a tener que poner el usuario y la contraseña que acabamos de utilizar. ¿Vale? Hasta aquí todo guay. Hemos seguido bien el proceso. Ahora mismo tenemos un proveedor donde he creado una cuenta. Y dentro de ese proveedor, en mi espacio de alojamiento, he instalado un WordPress y me he creado el administrador de ese WordPress. ¿Pero ya todo eso se debe seleccionar el dominio, no? Ha habido un momento en el que me ha preguntado y yo le he dicho cuál es mi dominio. ¿Y con tu prueba de posiciones, puede proveer el dominio o con tu propiedad? Sí, lo puedes contratar todo junto. Si tú escribes un dominio que ya existe, no te va a dejar registrarlo, pero lo puedes contratar todo a la vez. Puedes tener en un sitio el dominio y en otro sitio el alojamiento. No hay problema. Entonces, una vez instalado, una vez que ya sabemos entrar a nuestro panel de WordPress, vamos a hacer la configuración inicial. La configuración que queremos hacer siempre. ¿De acuerdo? Sea cual sea la página. Dime. Otra pregunta. Es que, bueno, cuando estamos contratando el servicio del hosting, ¿verdad? Tú dices algo de Cpanel, ¿verdad? Y luego ya estamos instalando WordPress. ¿Yo puedo hacer configuraciones desde las dos partes o simplemente con WordPress ya omito la configuración desde Cpanel o tendría que entrar a configurar las dos? Las dos son herramientas. Gracias. Las dos son herramientas, entonces las dos son configurables. Hay cosas que puedes configurar desde ambos sitios. Hay cosas que solo puedes configurar desde uno de los sitios. ¿De acuerdo? Lo importante es que te has quedado con que, primero, hay un sitio donde yo instalo WordPress. Si lo viésemos como un todo, no estás haciendo esta diferenciación. Pero es importante que ya tienes esta diferenciación. Entonces, luego simplemente es, yo quiero aprender a limitar la subida de archivos a WordPress. ¿Se puede hacer desde el panel? ¿Se puede hacer desde WordPress? Ya lo investigaremos. Ya veremos. Pero es importante que sepas que se pueden configurar algunas cosas desde un sitio y otras desde otro. ¿De acuerdo? En este caso sería desde los dos. Lo podrías hacer desde los dos. El caso de las imágenes. ¿Vale? Vale, vamos a continuar. Vamos a configurar WordPress. Y en este caso los ajustes. Y remarco los ajustes porque, fijaos, bueno, accedo a WordPress, ¿vale? Y el panel de WordPress que nos vamos a encontrar es este. A la izquierda vamos a tener una columna con un menú, con unas opciones, y en el centro va a ir cambiando todo en función de las opciones que yo vaya eligiendo. De todas estas, que son las que aparecen por defecto en WordPress, vamos únicamente a ver los ajustes. Ahora veremos que tiene una subdivisión, pero únicamente vamos a ver los ajustes. Ahora mismo me da igual si voy a tener una tienda, si voy a tener un blog, si voy a tener lo que sea. Solamente vamos a trabajar con esto. Veremos algún detallito de algunas, porque claro, en la configuración afecta a otras partes de WordPress, pero nos vamos a quedar solo con los ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, instalamos nuestro WordPress, accedemos y vamos a los ajustes. Entonces, esta parte es la que os decía al principio que vamos a tardar un poco más, porque lo estamos explicando por primera vez, pero una vez que ya lo tengáis, es acceder y clic, 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 vas directo, lo dejas como quieres y a otra cosa, ¿vale? Empezamos de arriba a abajo, ¿vale? Empezamos con los generales. Título del sitio y descripción. ¿Os acordáis que os dije antes? Desde aquí lo vamos a poder cambiar. Ya lo hemos podido cambiar desde antes. Simplemente una opción, ¿vale? Quedaros con MyBlog y MyWordPressBlog, ¿vale? Quedaros con eso. Después tenemos otras que son dirección de WordPress. Estas no las toquéis, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas instalaciones que te lo bloquean. Se queda como gris que no puedes clicarlo. Mejor. ¿De acuerdo? Lo que estamos diciendo es cuál es el dominio de nuestra web y dónde están los archivos de nuestro WordPress, en qué directorio. En este caso coincide que los archivos están en la raíz, entonces no pone nada, pero podría poner barra mi primera web, en el caso de que tenga tres, podría tener barra mi primera web y en ese directorio todos los archivos de la primera, barra mi segunda web y ahí todos, ¿de acuerdo? Pero si no sabéis de esto, no tocarlo. Nos quedamos ahí. Ya llegaremos cuando sigamos aprendiendo, ¿vale? Y después tenemos el mismo correo que hemos seleccionado antes, que nos ha permitido seleccionar antes, lo tenemos aquí. Y este, quedaros, que es el usuario de administración de WordPress, no de tu usuario de administración. Son correos diferentes. Luego veremos un detalle un poquito más aclaratorio, ¿vale? Pero este es el correo de administración de WordPress, no de mi usuario de WordPress, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Aquí hemos puesto MyBlog y MyWordPressBlog. Si yo tengo instalado este tema, se va a ver así. Si yo tengo instalado este tema, se va a ver así. Va a cambiar en función del tema que yo tenga instalado. Entonces, tened muy presente que una cosa es las configuraciones que nosotros estamos haciendo en cuanto a la estructura de nuestro sitio y otra cosa es cómo se van a visualizar. Yo podría tener MyBlog y que ni siquiera aparezca ahí, porque mi tema o mi CSS lo oculta o lo pone en otro sitio. ¿Vale? Muy importante. Por un lado, la estructura. Por otro lado, el contenido. Y por otro lado, el aspecto visual. Muy importante a la hora de trabajar con WordPress. De hecho, es una CMS, al final es esto. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Si seguimos en la misma página, un poquito más abajo, vamos a poner Miembros, cualquiera puede registrarse. Esto significa que si yo lo marco, se van a poder hacer registros en mi WordPress. Yo acabo de crear un usuario, pero se podrían registrar otras personas. ¿Cuándo me interesa que se registren otras personas? Pues los casos más claros es una tienda. Por ejemplo, si tienes una tienda donde quieres que la gente se registre y te haga compras, si tú no marcas el cualquiera puede registrarse, aunque instales el plugin adecuado, no se van a poder registrar. Y una vez que estamos permitiendo que se registren, vamos a decir, vale, permito que se registren, pero ¿con qué rol? Dentro de WordPress tenemos diferentes roles. Nosotros acabamos de crear un usuario administrador, pero hay otros roles. Tienen diferentes permisos. Hay cosas que pueden ver, hay cosas que pueden hacer y otras que no. Entonces, por defecto, ponemos suscriptor, pero podríamos poner otros. Incluso a medida que instalamos plugins, nos pueden aparecer nuevos roles. ¿Vale? Idioma del sitio. Aquí un detalle importante. No es lo mismo el idioma del sitio que el idioma en el que yo veo el panel de administración. Este idioma del sitio es el idioma del sitio del frontal, de lo que ven los usuarios o de lo que ve Google, por ejemplo. Y por otro lado, veremos que podemos poner nuestro panel en un idioma. Yo puedo tener un cliente inglés que necesita tener la web en inglés, pero yo quiero administrarlo en español. Entonces, en idioma del sitio pongo inglés, que es lo que se va a mostrar, y en mi perfil pongo español. Por defecto, si lo cambiáis, se va a cambiar todo, porque por defecto los usuarios tienen el mismo idioma que el sitio. Entonces, tendríamos que ponerlo en uno e ir al otro a cambiarlo. Y después, zona horaria. Parece una tontería, pero es importante. Primero, un paréntesis. Cuando haces clic aquí, aparece UTM, no sé qué, un montón de números. Si tecleáis Madrid, llegáis. Más de una vez me he perdido ahí en ese scroll infinito. Entonces, si tecleáis MAD, ya va a aparecer. Y es importante tenerlo bien por algunos motivos técnicos, algunos motivos de seguridad, pero os voy a dar otro que a lo mejor os es más cercano. Si tú estás trabajando en una publicación, la programas para el sábado a las 12 de la mañana, y la hora la tienes mal configurada, tus 12 de la mañana no son las 12 de la mañana de la web. Y la web le has pedido que lo lance a sus 12 de la mañana. ¿Entendéis? Hay otros motivos técnicos, pero yo creo que con ese ya más que es suficiente. Dime. Entonces, la hora del servidor no tiene nada que ver con esto. O sea, si yo tengo una página web y lo pongo todo así, pero mi servidor, imagínate que está en GoDaddy en Estados Unidos, y programas eso, ¿qué hace caso? ¿A esta hora o a la hora del servidor? Son capas. Tú lo tienes instalado en un servidor. Si instalas una aplicación en ese servidor y no le dices nada, va a coger esa hora. Si tú en la aplicación le cambias la hora, va a utilizar esa hora. Es nivel de jerarquía, de prioridad, nivel de prioridad. ¿Vale? Importante, ¿vale? Lo de la hora que luego nos llevamos sustos. ¡Ay, que no ha salido la publicación que tenía prevista! ¡Ay, que no sé qué! ¿Vale? Y estos son cosméticos. A mí me gusta utilizar este formato para la fecha y para la hora. Que el calendario empiece en el lunes, que para nosotros es lo habitual. Pero, si quisiésemos que el calendario empiece en domingo o en cualquier otro día, tan simple como configurarlo desde aquí. He visto gente buscando plugins para modificar el calendario. Si es que ya está aquí. Si es que no hay que volverse loco. ¿Vale? Ya os digo, simplemente cosmética. No afecta nada más. ¿Vale? Guardamos. Y os recuerdo, estamos en el panel de la izquierda, en ajustes, en generales. Ahora vamos al siguiente. ¿De acuerdo? En este caso es escritura. Y aquí vamos a configurar dos cosas. La categoría por defecto y el formato de entrada por defecto. WordPress por defecto ya ha instalado un blog. ¿Dónde lo encontramos? Arriba a la izquierda, donde pone entradas. Eso es el blog. Las entradas son los artículos, los posts. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribo un post y se me olvida decir a qué categoría pertenece, WordPress lo va a meter en la categoría que esté aquí seleccionada. A mí ahora mismo que acabo de instalar WordPress, solamente me aparece esa. Está en inglés, pone sin categoría. Tendría que modificarlo. Pero lo que va a pasar es eso. Si me olvido de seleccionar categoría, va a utilizar esa. Lo mismo pasa con el formato. Con el formato es una opción que puedes elegir que dependiendo del tema que tengas instalado te va a hacer algún cambio en el aspecto visual. Por ejemplo, a lo mejor pones que si es formato... ¿Cómo es? Una mención a alguien. Gracias. Una cita te cambia el formato o te pone las comillas o te hace algo diferente. Es aspecto visual. Si no selecciono ninguno, me va a seleccionar el que yo tenga aquí. Normalmente, el estándar. Pero bueno, se puede cambiar en función del tema que tengamos instalado. Siguiente. Yo esto no lo he utilizado nunca. Pero sirve para publicar a través del correo electrónico. Configuramos esto. Le decimos además qué categoría queremos que incluya a las publicaciones que yo voy a hacer a través del correo electrónico. Y una vez configurado, lo que tengo que hacer es, cojo mi correo, escribo un asunto, un cuerpo y se lo mando a esta dirección de aquí. Pues va a coger el asunto como título, va a coger el cuerpo del correo como cuerpo del artículo y lo va a publicar como una entrada. ¿Ha sonado raro? ¿Lo repito? Vale. Aquí en WordPress podemos configurar una cuenta de correo electrónico con unas credenciales. Mi post arroba mi dominio punto com. Entonces, yo estoy aquí y por el motivo que sea, pues estoy a punto de coger un avión o lo que sea, no tengo acceso a mi ordenador. Simplemente tengo el móvil. Me escribo un correo electrónico a esa dirección de correo. Mi post arroba mi dominio punto com. El asunto de ese correo va a ser el título. Y el cuerpo de ese correo va a ser el cuerpo del post, del artículo. Ya os digo, yo no lo he utilizado nunca, pero es una opción que tenemos disponible que podemos utilizar. ¿Vale? ¿Ahora sí? Es que tengo una página que tiene un blog que tenemos 42 personas. Entonces, ¿me valdría para esto? Porque me lo mandan a mí y yo lo publico. Sí valdría porque finalmente se está publicando el artículo, pero no te recomiendo. Si lo que quieres es agilizar eso, es mejor que tengan acceso ellos mismos y que lo puedan enviar. Con los roles que veíamos al principio, les puedes decir, oye, tú vas a poder hacer esto, pero todo esto no. Vale, hasta aquí, escritura. Muy rápido y muy sencillo, ¿vale? Vamos al siguiente que es lectura. En este caso vamos a configurar la página de portada. La página de inicio, ¿vale? Inicio, portada, homepage, página de aterrizaje. Lo que estamos es configurando nuestro, cuando escribimos nuestro dominio.com y no añadimos nada más, nuestra página de inicio. ¿Qué va a aparecer ahí? Una página que yo estoy personalizando como página de inicio. Van a salir el listado de mis últimas entradas. Esto es lo que podemos configurar desde aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacerlo. Mi objetivo es este. Quiero configurar que en la portada aparezca una página que yo he llamado home, pero ojo, no va a aparecer midominio.com barra home, porque como es la página de portada, se queda en mi dominio. Y ya está. Yo la he llamado home porque me apaño mejor. Y luego he creado otra página que se llama blog, donde quiero que aparezcan realmente las entradas del blog. ¿Entendido el caso? Súper sencillo, ¿vale? Pues venga, vamos. Primero voy a páginas, que lo teníamos un poquito arriba, y le doy añadir una página. Le doy el título, le doy el cuerpo que yo quiero, en este caso contenido página home, y listo. Guardar. Ya está. Ahora, lo mismo. Nueva página, blog. Fijaros aquí. Aquí también estoy escribiendo contenido página blog. Quedaros con eso, ¿vale? Lo guardo. Y tengo esto. La página de ejemplo que me había creado WordPress sin yo hacer nada. La página home y la página de blog. Ahora vuelvo a la configuración. Le digo, en mi página de inicio quiero que aparezca una página estática, que sea la home. Y en la página de blog que aparezcan las entradas. ¿Vale? Entonces, el resultado que tengo es, si entro en el dominio, cursos-online.es, no he escrito barra home, aparece la página home, con su contenido aquí abajo. Contenido página home. Si escribo barra blog, fijaros, contenido de la entrada 1. Entrada 1. Está apareciendo todos los artículos que yo tengo creados. En este caso es una chorra de ejemplos, súper sencillo. Pero no está apareciendo el contenido de la página blog. Si yo no tengo ningún artículo publicado en WordPress, aparecería contenido del blog. ¿De acuerdo? Entonces, lo que he hecho es decirle, en la portada de mi web, muéstrame esta página y el listado de artículos del blog me lo muestras en, en este caso, blog. Podría ser noticias, podría ser servicios, podría ser como lo queráis llamar. ¿De acuerdo? Se configura desde ahí, súper rápido. ¿Vale? Lectura, inicio, página de inicio. Vale, continuamos. Tengo una página de blog, tal y como lo he dejado configurado, tengo una página de blog. Ahora la pregunta es, ¿cuántos artículos quiero que se muestren en esa página? Eso es lo que estoy configurando en la primera. Le digo 10. Podría ser 5, podría ser 99, podría ser los que yo quiera. ¿De acuerdo? Y la siguiente es el feed. ¿Sabéis lo que es el feed? ¿Os suena RSS? Vale, pues, para que el RSS funcione, necesito un archivo XML. Yo, que no tengo ni idea, cómo voy a crear un archivo XML de mi página web para que eso funcione. Pues, WordPress, por defecto, es una funcionalidad que tiene por defecto y que, entre comillas, no se ve, no tiene una página donde tú lo veas, nos crea esto. Si en tu blog hecho con WordPress, escribes arriba, barra, feed, va a aparecer esto. Aquí aparece el nombre del blog. Mira, fijaros, my blog, ¿recordáis de antes? La dirección donde lo tengo, la entrada, ¿dónde está? Aquí, la entrada 1, ¿de acuerdo? Para que funcione este RSS, necesito tener este fichero. WordPress lo crea por defecto. Nosotros lo que estamos haciendo es decirle cuántas entradas quiero que aparezcan en este fichero. ¿Vale? Entonces, un ejemplo sería Feedly. Yo aquí tengo Feedly, tengo un montón de blogs que sigo de WordPress y en vez de tener que entrar cada día en cada uno de esos blogs, yo lo que hago es vengo aquí y miro todo en un único listado. Se me mezclan todos los blogs, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso funcione, cada uno de esos blogs tiene que tener el feed. Y lo que vamos a hacer aquí antes de terminar esta página de lectura es configurar si los motores de búsqueda o lo que es lo mismo, Google, hay más, ¿vale? Pero Google nos indexe el contenido o no. Esto normalmente lo que hacemos es cuando acabamos de instalar WordPress como ahora que todavía no hemos hecho absolutamente nada, lo marco. Digo, disuade a los motores de búsqueda. No me indexes porque todavía ni tengo la estructura del sitio, ni tengo las páginas, ni tengo el contenido. A lo mejor tengo el lore en Ipsum por ahí que no quiero que se indexen. Entonces, lo primero que hago es vengo y lo dejo marcado. Cuando termine, cuando esté mi web hecha, cuando yo mismo o cuando mi cliente ya haya dado el ok, vengo y lo desmarco. Acordarse de venir a desmarcarlo. Muy importante, ¿vale? Pero de momento lo dejo marcado. Vale, y vamos con los comentarios. ¿Por defecto en WordPress? Una pregunta a lo anterior, a lo de indexar. ¿Cada cuánto tarda Google en revisar tu web y reindexar o revisar las páginas nuevas que hayas cambiado o cuando cambias de dominio? Lo primero, no soy SEO, ¿vale? Te hablo de oídas, pero es muy, 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 muy variable. Depende de tu contenido, depende del domain rate que tengas, depende de un montón de cosas. Pero el resumen que te puedo hacer es que si tú haces actualizaciones frecuentes, él lo va a detectar y va a venir con más frecuencia a verte. Si tú publicas cada uno de mes, pues él al principio, a lo mejor viene el 10, el 15 y el 23. Y dice, joder, en estas tres no ha habido novedades. El siguiente mes a lo mejor viene una vez menos. El siguiente hasta que dice, bueno, pues si solo publica el día uno, pues solo voy a ir a verle el día uno. Pero ya te digo, no soy SEO, ¿vale? Cuando tienes la pestaña, esa apuesta de disuadir motores, cuando la quitas, ¿cuánto tarda Google en? Vale, entonces ahí la recomendación es, cuando tengas instalado ya, cuando tengas ya configurado todo, quitas esto y vas a Search Console y se lo mandas. Le dices, Google, que ya estoy, índéxame. Entonces, no es inmediato, pero ya le estás diciendo, estoy ready, ¿vale? Vale, comentarios. Por defecto, tanto en las entradas como en las páginas nos van a poder dejar comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer desde aquí es configurarlos. No administrar luego todos los comentarios que nos han llegado. Eso lo tenemos un poquito más arriba en el panel, ¿vale? Aquí estamos configurando. Ahora vamos a ver. Primero, si permitimos que la gente nos deje comentarios o no. Con este podríamos resumirlo todo, porque si desmarcamos este de aquí, el resto de opciones que veis en esa página ya dan igual, porque no estoy permitiendo comentarios. Los dos anteriores son un poquillo antiguos y yo os recomiendo dejarlo desmarcado, porque pinbacks y trackbacks al final es, cuando alguien deja una URL, un enlace en mi blog, pues si yo tengo en mi blog.com y dejan un enlace al otro blog.com, lo que está haciendo es intentando avisar a ese blog de, oye, que te han dejado un enlace. Quita recursos. Yo creo que actualmente hoy en día no sirve de mucho. Entonces, si no sabéis qué hacer, os recomiendo quitarlos. Si alguien, pues por ejemplo, hablando de SEO o lo que sea, os pide que lo dejéis, dejadlo. Pero es una cosita que yo no recomendaría, ¿vale? Seguimos con más ajustes. Aquí los ajustes, no lo he dicho al principio, pero todos son súper, lo lees y se entiende perfectamente. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que ahora con lo que vamos a ver aquí no vais a recordar todos, porque no os vais a quedar con todo, pero leerlo, porque es súper intuitivo. Me voy a tomar yo la licencia de leerlo también. ¿Vale? El primero, el autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Si he permitido los comentarios, he escrito una entrada, permito los comentarios, abajo va a haber una casilla grande para el comentario y además estoy obligando que me deje su nombre y su correo electrónico. ¿Puede ser que no quieras obligar esto? Lo desmarcas. Pero por lo más general, por lo menos dejar un correo para tener una manera de contactar con esa persona. Pues si te dejan un mensaje así al aire, autónomo iba a decir, anónimo, gracias. Bueno, los usuarios deben registrarse y acceder para comentar. Deben, o sea, tienen que registrarse en tu blog, que al principio hemos dicho que no, para dejar un comentario. Entonces, aquí estoy, nadie va a poder comentar. Cerrar automáticamente los comentarios en las entradas con más de X días. Yo publico hoy, mañana, 1 de marzo y quiero que a partir del día 14, en este caso, nadie pueda dejar comentarios. Pues va a estar publicada durante esos 14 días. La entrada va a seguir estando publicada, pero a partir del día 14 voy a bloquear los comentarios. Nadie va a poder dejarme un comentario. ¿De acuerdo? Un caso de uso de esto, pues a lo mejor periódicos o sitios así que tienen muchísimas noticias, que a lo mejor incluso se pueden repetir noticias parecidas, pero que cambia simplemente la fecha. No sé. Esta también es importante y es más o menos actual. Mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies en los comentarios del blog. RGPD. Cuando la gente me está dejando sus datos, tiene que haber ahí una política de privacidad, me tienen que estar dando el consentimiento, etc. Lo puedo desmarcar. Si lo queréis hacer bien, no lo desmarquéis. ¿Vale? Activar los comentarios anidados. Anidado significa comentario, respuesta de comentario. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando alguien me deja un comentario, se ve a ancho completo. Cuando alguien me deja otro comentario, se ve a ancho completo. Y así hacia abajo. Pero cuando alguien responde a un comentario, se ve una pequeña indexación, se ve como una tabulación a la izquierda. ¿Qué pasa? Que si voy acumulando respuestas, pues al final se va viendo así una cosa muy estrecha y muy fea. Entonces, en función del tema que tengáis instalado, haced una prueba de cómo se ve y determinar la cantidad de respuestas que puede haber. Que a mí no me dejen responder a un comentario en concreto no me va a impedir comentar, porque puedo comentar el artículo entero. ¿De acuerdo? No es limitante. Separa los comentarios en páginas de X comentarios. Si tengo muchos comentarios en una página, se me va a hacer una página infinita. Entonces, lo que puedo querer es hacer una paginación. ¿De cuántos? En este caso pone 50, pero podríamos poner los que queramos. Lo que va a pasar es que abajo del todo, pues si son 10, cuando llegue al 11, va a haber una paginación. Una, dos, tres, y voy a poder navegar. ¿De acuerdo? Y en la misma, para terminar, nos permite administrar el orden. ¿Qué quiero que aparezca primero? ¿La última o la primera? ¿Orden ascendente o descendente por fecha? ¿Vale? Y al final del todo, esta sería solo para la paginación. Y al final del todo, lo mismo, los más antiguos primero, los más nuevos primeros, pero para toda la lista de comentarios. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una pequeña administración de comentarios. Pero digo pequeña, pues vais a ver las opciones que nos deja configurar. ¿Vale? Esto, la recomendación es utilizar un plugin anti-spam para que no nos lleguen un montón de correos, bueno, sí, correos de comentarios basura, etc. ¿Vale? Pero bueno, aquí es un mínimo de administración que nos va a dejar hacer. Lo primero, dice, envíame un correo electrónico. Ese correo electrónico es el que configurábamos al principio, el que os decía, no es el correo del usuario administrador, es el correo de la instalación de WordPress. Ahí es donde van a llegar. Puede ser el mismo. Pero es a este correo al que va a llegar, al que tenemos en ajustes generales. ¿Vale? Entonces, cuando alguien envía un comentario, quiero recibir una notificación. Si se ha recibido un comentario a moderar, quiero recibir una notificación. ¿Qué significa moderar? Lo que vamos a hacer ahora. Los comentarios llegan y si yo no lo tengo marcado, no se van a publicar por defecto. Yo los voy a tener que ver y dar un ok. Este se puede comentar. Incluso lo puedo editar. Puedo editar el comentario y luego darle a ok. ¿Vale? Entonces, cuando llegue un comentario así, me va a llegar una notificación. Para que un comentario aparezca. O sea, para que un comentario no pase por la fase de moderación y aparezca directamente. ¿Os quedáis con eso? Puede llegar un comentario y que se quede ahí en moderación y hasta que yo no le dé a ok no se publica. O pueden pasar algunas de las cosas que vamos a ver ahora para que ese comentario se publique directamente y no tenga yo que manualmente darle al ok. ¿Vale? Entonces, si yo marco que el comentario debe aprobarse manualmente, ya está. No hay más que hablar. Se debe aprobar manualmente y punto. ¿Vale? Pero puedo que decir que el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. El primer comentario que yo dejo me lo moderan. Y si ese me lo aprueban, ya como que me están habilitando a dejar más comentarios. Entonces, mis segundo, tercer, cuarto, quinto comentario pasaría directo a publicado sin pasar por aquí. Cuidado también con esto. Porque todos somos muy listos. Todos aprendemos. Entonces, dejo un comentario bueno y me afroto las manos. Entonces, cuidado con esto también. Vale, vamos a ver un poquito más. Voy a poner comentarios en este estado de moderación. Si me meten un enlace. Esto de nuevo lo podemos cambiar. Me he puesto uno por ponerlo mínimo. Pero podríamos poner dos, tres, cuatro, los que queramos. Entonces, la cosa es que si alguien en su comentario deja un enlace, ya va a pasar por moderación. ¿Vale? Y también podría poner en esta caja algunas palabras y algunas IPs. Palabras como casino, póker, este tipo de cosas que nos dejan comentarios de spam, que lo único que quieren es dejar ahí su publicidad, que pinches y demás. Entonces, puedes, a medida que te vas encontrando con estos comentarios, puedes ir dejando aquí tu lista de palabras. El único tema es salto de línea. Un salto de línea por cada una de las palabras o IP, si queremos poner una IP. ¿Vale? Y el siguiente es muy parecido. La única diferencia es que, vuelvo para atrás, la única diferencia es que esta primera nos la pone en estado de moderación, nos pone el comentario en estado de moderación, y el segundo hace lo mismo, pero directamente ya lo está quitando. Lo está enviando a una lista negra y lo está baneando, lo está eliminando. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos jugar un poco con las palabras que utilizamos para... Vale, estas las voy a moderar porque puede ser y hay otras que directamente ya fuera. ¿Vale? Hasta ahí los comentarios como tal, como lo que es el texto que me escriben en el comentario. Y luego aquí lo que podemos hacer es controlar los avatares, las imágenes que aparecen cuando nos dejan un comentario. Si quitamos la primera sería, no se van a mostrar avatares, ya no tengo el resto de opciones, y las siguientes son la calificación. Si una imagen está categorizada como contenido X, pues no le voy a permitir que aparezca en mi sitio web. ¿Vale? Entonces, aquí lo podemos confiar. Puede ser que quieras que aparezca ese tipo de imágenes en tu sitio web. Entonces, desde aquí lo podemos modificar. ¿De acuerdo? Y aquí faltan unos cuantos más, pero no es relevante. Podemos poner un avatar por defecto. El personaje este que aparece aquí, persona misteriosa, en blanco, y hay unos cuantos más monigotes que podemos elegir. No lo he cogido en la captura porque no es relevante, ¿vale? Es una tontería. Pero elegimos la imagen que va a aparecer por defecto. Hasta ahí los comentarios. ¿De acuerdo? Repito, recomendación, instalar algún plugin extra que nos haga un anti-spam y que controle un poquito más esto. Pero ya tenemos una capa mínima de protección. ¿Vale? Vale, vamos a los medios. ¿Los medios qué son? El metro, el auto... Espera. Los medios son las imágenes, los PDFs, todos los archivos que queramos subir. ¿De acuerdo? Todo lo que queramos subir a nuestra web. ¿Desde dónde lo podemos hacer? Si vamos al menú de la izquierda, arriba nos vamos a encontrar biblioteca. Ahí es desde donde lo podemos subir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es controlar lo que pasa con las imágenes que subimos a nuestro WordPress. Aunque nosotros no lo veamos, cuando subimos una imagen se hacen tres copias. En el servidor hay tres copias. Aunque de nuevo, si nosotros vamos a biblioteca medios, solo vamos a ver una. Nos va a aparecer un cuadradito con una imagen y ya está. Pero realmente hay tres. Y lo que estamos aquí configurando es de qué tamaño queremos que sean esas copias. ¿Vale? Entonces, ¿qué tamaño utilizo? ¿Cómo se utilizan estas copias? El tema que tengamos instalado puede elegir la copia que va a visualizar en función del tamaño de dispositivo que está utilizando. Entonces, no es lo mismo querer utilizar una pantalla grande de 1920, que antigua, ¿no? Pero una pantalla grande a utilizar un móvil. ¿Qué pasa? Que para el tema de velocidad, etc., nos conviene utilizar una imagen más pequeña para que tarde menos en cargar. Si utilizamos una pantalla grande, queremos utilizar una pantalla más grande. Entonces, aquí lo que está haciendo WordPress es eso, es darle la posibilidad al tema de tener disponibles diferentes versiones de la imagen. Si instalamos plugins, otros temas y demás, podríamos tener más versiones. Pero, ojo, excepto que el plugin lo haga, aquí no van a aparecer. Aquí solo van a aparecer estas tres. Entonces, nosotros lo que vamos a configurar es esto. La miniatura, que es la que suele aparecer en el listado de blog, el tamaño medio y el tamaño grande. ¿De acuerdo? Una pequeña diferencia. Si marcamos el recortar la miniatura, que es este check de aquí, lo que va a hacer es coger la imagen y desde el centro de la imagen, en este caso, 150 por 150, va a hacer una imagen cuadrada. Desde el centro de la imagen. Con las otras dos versiones, con los otros dos tamaños, va a coger el lado o el ancho, el que se adapte mejor, y lo va a poner a 300. Entonces, si tenemos una imagen panorámica, podría ser de 350 de ancho por 200 de alto. No va a ser 300 por 300. ¿De acuerdo? Es un detalle, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la recomendación sería, si sabes qué tamaños utiliza tu tema, utilízalos aquí. ¿Vale? Vale, y este es otro detalle de los medios, estamos todavía en los medios, que va a determinar cómo se almacenan en nuestro servidor. Y también la URL que estamos generando. ¿Sabéis lo que es una URL? ¿Hay alguien que no? Venga, lo voy a explicar. Por si acaso. Una URL es cuando intentamos acceder a un recurso, ya sea un blog, una entrada del blog, una página, una imagen, un recurso de audio, lo que sea, arriba en el navegador tecleamos midominio.com, barra no sé qué, barra index.html, por ejemplo, o audio1.mp3, lo que sea. Esa dirección que estamos poniendo arriba es la URL. Entonces, cuando nosotros subimos una imagen a WordPress, se está generando una URL para hacerla accesible. Si nosotros marcamos aquí mis archivos subidos en carpetas basadas en mes y año, lo que está haciendo es, en mi URL, añadir un trocito que es mes y año. Entonces, en este caso, estamos en febrero, estaría poniendo 2020, barra 02, barra y el nombre de la imagen que yo haya subido. Puede ser que te interese tener eso en la URL o puede ser que no. El detalle es que, por defecto, WordPress, desde su panel, no te permite modificar las URLs. Entonces, conviene subirlas bien. ¿Se puede modificar a toro pasado? Sí. Todo se puede arreglar, todo se puede cambiar. Pero, desde el panel de control, no te va a permitir modificarlo. Entonces, tenedlo en cuenta lo antes posible, porque si tienes muchas subidas y necesitas cambiarlo, va a ser un poquito engorra. La diferencia es esta. Yo subo una imagen, Gerardo, os animo a que la conozcáis. Yo subo una imagen y me la ha metido en mi dominio, barra contenido, barra subidas y aquí directamente el nombre de la imagen. Fijaos aquí que tengo 2020, 02. Esa es la diferencia. En mi servidor habrá una carpeta que es 2020 y otra carpeta que es 02. 02. ¿Vale? Esa es la diferencia. Mi recomendación, si no sabéis qué hacer, desmarcado. Que no ponga los números. A gusto. ¿Vale? Vale, y vamos a enlaces permanentes. Ya hemos comentado que es una URL. Vamos a aprovecharlo. Los enlaces permanentes es esto. Las URLs que estamos generando en nuestro sitio web. ¿Cómo lo vamos a hacer? WordPress por defecto nos deja elegir todas estas opciones, pero además tenemos una estructura personalizada. Nosotros podemos generar las URLs como nos dé la gana. Tenemos aquí abajo una serie de botones que son variables. Si os fijáis aquí pone postname. No sé si lo leéis bien, pero bueno, pone postname. Pues la tenemos aquí. Si yo utilizo día, aparecería aquí. Puedo generar yo la URL que quiera e incluso puedo escribir yo aquí alguna palabra. Y aquí puedo poner WordCamp y en todas las URLs va a aparecer la palabra WordCamp. En caso de utilizar la estructura personalizada. De nuevo, si vamos al SEO, hay veces que necesitas hacer este tipo de cosas. Hay veces que esta herramienta, que esta funcionalidad se queda corta, pero otras veces es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito por encima. La primera, simple, me está añadiendo, entiendo que no lo veis, pero está añadiendo a la derecha una P igual a un número. A un identificador. Eso no le dice nada a nadie. Ni a Google, ni a la persona que está leyendo eso. Entonces, de entrada la podemos descartar. Estas dos, lo que está haciendo es añadir día y en este caso mes y nombre. Fijaros de nuevo, otra vez aquí, los numeritos. Si te interesa, lo puedes utilizar. Si no, cambiamos. Vale, vamos a cambiar. Número. Aquí me está diciendo archivos barra 1, 2, 3. De nuevo, el identificador que teníamos antes. El 1, 2, 3 a mí no me dicen. Bueno, en España sí, pero un identificador no dice nada. Entonces, de momento seguimos descartando. Nombre de la entrada. Y aquí vemos que tiene página de ejemplo. ¿Qué pasa? Que si yo he creado una entrada que es las cinco claves de, pues aquí va a aparecer, mi dominio.com, las cinco claves de. Ya le estoy dando información a Google y ya le estoy dando información al usuario, más que el identificador. Entonces, por defecto, si no sabéis cuál utilizar, venid y marcad esta. En caso de que ya el proyecto sea un poco más específico y necesite algo particular, podéis utilizar la última que es personalizada. Yo recuerdo que tenemos las variables disponibles y podemos escribir lo que queramos en esa caja. ¿Vale? Este sería un ejemplo. La primera, la simple. P igual a 16. Bueno, no me está dando mucha información. Cuidadito. Esta ya tiene aquí entrada 1, que ya está dando información, pero tiene el churro este de aquí, de la fecha, el día, tal, que a lo mejor no me interesa. Y ya la última, que es la que os decía de, si no sabéis cuál utilizar, coged esta directamente. Mi dominio, barra y el nombre de la entrada. ¿Vale? Incluso puede ser diferente, no tiene por qué ser estrictamente el nombre de la entrada. Tú puedes poner las cinco claves de tal y quieres comerte la palabra de, la puedes quitar. Puede no aparecer. ¿Vale? Vale. Este sería el caso. Y para terminar, en esta página lo que tenemos es dos cajitas que nos permiten modificar la base de las categorías y la base de las etiquetas. En el ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a utilizar solo las categorías, pero es lo mismo para ambas. ¿Vale? ¿Qué son las categorías y las etiquetas? Si volvemos a nuestro blog, arriba, a la izquierda, entradas, recordáis, nos permite organizarlo, nos permite categorizarlo, subdividirlo. Tenemos por defecto categorías y etiquetas. Si estáis empezando con WordPress, es un detalle importante. Os recomiendo que investiguéis un poquito más cómo funcionan las categorías y cómo las etiquetas y cuándo debería utilizar unas y cuándo debería utilizar las otras o cuándo ninguna de las dos. ¿Vale? Pero esto os lo dejo ahí para tirar del hilo. ¿Vale? Cuando yo tengo una categoría nueva, cuando yo genero una categoría nueva, también estoy generando su propia URL. Entonces, esta URL por defecto, bueno, aquí he venido a entradas, crear nueva categoría, he creado una que se llama deporte. Y fijaros, en la URL me pone el nombre de dominio, category, y yo no he hecho nada para que ahí ponga category, y deporte, que esta sí que es la que yo he creado. ¿Vale? ¿Por qué pone category? Es lo que pone WordPress por defecto. Categoría, category, etiqueta, tag. En el caso de las etiquetas, aquí aparecería la palabra tag. ¿Qué pasa? Que a mí me puede interesar o quitarlo o que aparezca otra palabra. Está en inglés, mi blog está en español, quiero quitarlo. ¿Vale? Entonces, esa opción que teníamos antes en pantalla es desde donde lo voy a poder hacer. Fijaros que el resultado que vamos a tener es, bueno, yo quiero que aparezca mi dominio, barra blog, barra deporte. ¿Por qué la palabra blog? Porque yo he querido. Si la especificación técnica te dice que pongas otra palabra, otra palabra. La cosa es que lo puedes tú customizar. ¿Vale? Entonces, volviendo a la opción del principio, lo que he hecho es, en base de categorías, escribo blog. Recargo y ya me va a aparecer, en vez de la palabra category, me va a aparecer la palabra blog. Repito, puedes poner lo que quieras. No por ser un blog, no por ser un blog tiene que ser la palabra blog. ¿Vale? Y como os decía, exactamente, exactamente igual para las etiquetas. ¿Vale? Y vamos a ir terminando y vamos a ver una opción muy nueva. Puede ser que si ya habéis tocado alguna vez WordPress, os suene raro, pero ya lleva un tiempo apareciendo desde la versión 5, que es privacidad. ¿Vale? Volviendo al tema que comentábamos antes de RGPD. Va sobre esto. Desde aquí, lo que podemos hacer es decirle a WordPress cuál de nuestras páginas va a contener la política de privacidad. En algunas instalaciones, puede ser que ya te venga una por defecto, que está en inglés, es un texto estándar. No os conforméis con eso. Hay que modificarlo. Hay que adaptarlo al tratamiento que realmente tú estás haciendo de los datos. No vale cojo esa página, la traduzco y para adelante. Si es un blog súper sencillo, donde no recoges datos de usuario, vale, no hace falta calentarse la cabeza. Pero si estás haciendo cosas, si estás recogiendo información del usuario y estás haciendo cosas con ello, hay que tenerlo bien. ¿Vale? Y aquí os voy a recomendar una charla de Santiago Alonso, que está por aquí hoy, que hizo en Zaragoza sobre este tema. La charla son 7 puntos, bueno, no recuerdo el título, pero es Santiago Alonso, WordCamp Zaragoza 2020, RGPD. Nos dice en 7 pasos súper sencillos cómo configurar bien, cómo implementar bien la RGPD en nuestro sitio web. Aquí lo único que estamos haciendo es decirle a WordPress cuál de nuestras páginas va a ser la que va a contener la política de privacidad. En mi caso, me falta una diapositiva, pero lo que he hecho es crear una página nueva, política de privacidad. Entonces, cuando pincho aquí, ya me va a aparecer. ¿De acuerdo? Súper sencillo. Igual que he creado la home, igual que he creado la de blog. Vale, y para terminar, seguramente os haya sabido a poco. Entonces, ¿qué es lo que podéis hacer? Creando una charla que hice yo en Zaragoza sobre este tema, sobre qué aprender de WordPress, lo dividí en tres niveles. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendo de WordPress si soy un usuario administrador? ¿Qué aprendo de WordPress si soy un usuario implementador? Ya quiero ir un paso más allá, ya no voy a tener solamente una web, ya voy a instalar diferentes funcionalidades. Hay muchos plugins que hacen lo mismo, cuál uso, cuál me viene mejor, cómo se configuran estos plugins. Y el tercer nivel, el tercer perfil sería desarrollador. Ya sé desarrollar, ya sé que es CSS, PHP, no hay que ser un máster, pero ya sé un poquito. Y quiero aprender a desarrollar con WordPress, ¿vale? Entonces, aquí, esta es una guía que podéis descargar gratuita, se va a ir actualizando con el tiempo. Acepto sugerencias, por favor, que vienen muy bien. Y lo iremos actualizando. Hay también enlaces a charlas de WordCamps, de WordPress TV, como ya os han comentado. Entonces, es una guía de cómo aprender WordPress enfocado en estos tres perfiles, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba al principio, hemos echado un ratito en explicar todo esto, pero quiero mostraros que es muy fácil. Una vez que ya lo tenemos aprendido, una vez que ya lo tenemos configurado, lo que podemos hacer es hacer un pequeño ejemplo de cómo sería todo esto, ¿vale? Recordad, nosotros acabamos de hacer, bueno, acabamos de coger un proveedor de alojamiento. Hemos creado un usuario en ese proveedor de alojamiento. Después, hemos instalado WordPress y ahí hemos creado un usuario administrador para poder instalar WordPress. Y ahora hemos ido a las opciones, a los ajustes, y hemos configurado los ajustes. Nada más. Nos queda todavía un montón de trabajo por hacer, independientemente de la web que vayamos a hacer. Queda un montón de trabajo por hacer. Ni siquiera hemos elegido tema, no hemos cogido plugins, no hemos hecho nada. Solo hemos modificado los ajustes de WordPress, ¿vale? Entonces, aunque aquí hemos echado un ratito, vamos a ver un ejemplo así rápido. Llego, tengo mi instalación, vengo a ajustes y voy en orden. Generales. Venga, pues voy a poner mi blog 2. Y voy a poner otro sitio hecho con WordPress. No sé si os suena esto. ¿Vale? Esto no lo voy a tocar, por favor. ¿Vale? Estas opciones no las toquéis. Incluso, si sois implementadores, hay un comando muy sencillo que puedes poner en el wp-config para que esto se bloquee y tu usuario, tu cliente, no lo pueda tocar. Porque a lo mejor llega aquí y dice, uy, a ver. Y ese a ver, marra miau. ¿Vale? Entonces, lo podéis bloquear muy sencillo. El usuario de administrador. Nos hemos dado cuenta que nos van a llegar notificaciones. A lo mejor quiero que lleguen a un correo diferente. Lo cambiamos aquí. No va a ser el correo de mi usuario administrador. Va a ser el correo de WordPress. ¿Vale? De la instalación de WordPress. ¿Se va a registrar alguien en mi sitio web? No. En caso de querer que se registre alguno, aquí tengo disponibles los distintos roles que tengo ahora mismo. Si tengo instalado WooCommerce, por ejemplo, aquí aparecerán más roles. Clientes, etc. Idioma del sitio. Lo quiero en español. Podría ponerlo en otro idioma. ¿Sí? Claro. En el apartado de perfil por defecto para los usuarios, en el momento en el que seleccionamos un rol, ¿automáticamente las opciones de WordPress se cambian o cómo funciona eso? Vale. En WordPress hay usuarios y tienen roles. Por defecto son estos que tenemos aquí. Suscriptor, colaborador, autor, editor, administrador. Tú podrías añadir más y lo que suele pasar es que cuando instalas algún plugin que lo necesita, te los mete el plugin. En este caso estábamos hablando de WooCommerce. Tú instalas WooCommerce y si vienes aquí van a aparecer más. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando alguien se registre, si tú tienes seleccionado cliente en vez de suscriptor, se va a registrar como cliente y va a tener los privilegios, va a tener los permisos que tenga el rol cliente. Eso ya es un poquito más técnico. No hay una pantalla que te lo muestre, pero normalmente la documentación te va a decir el cliente puede hacer esto, esto, el administrador. En algunos casos hay 100.000 plugins. Algunos te permitirán modificarlo tú, otros simplemente podrás saberlo. La respuesta es con código se puede hacer todo. Entonces a lo mejor tú no eres capaz de hacer algo, lo importante es que sepas que se puede hacer. Alguien con los conocimientos te lo va a poder cambiar. ¿Vale? Y en principio no cambiaría nada excepto que ese plugin haga que cambien cosas. Pero por defecto no cambiaría nada. ¿Vale? El idioma del sitio. Yo lo quiero tener en español, pero recordad que os decía que lo podemos cambiar. Lo puedo tener en inglés, pero mi usuario tenerlo en español. Entonces en este caso voy a editar mi perfil, que lo voy a tener arriba a la derecha. También podría ir desde el menú de la izquierda, pero bueno. Y aquí, fijaos, idioma. Este sí que es mi idioma. El idioma en el que yo voy a ver el panel de administrador. ¿De acuerdo? Si os fijáis, este es el que viene por defecto. Por defecto, el del sitio. Entonces, la primera vez que tú vayas a ajustes generales y cambies, vas a decir, hostia, si me ha cambiado también el mío. Es porque aquí por defecto está el del sitio. Entonces tienes que venir a configurar el tuyo en español y el del sitio en el idioma que quieras. Bueno, o como queráis. ¿Vale? Volvemos de nuevo a los ajustes generales. Sí, sí, sí. Sí. Me surge la pregunta, y si quieres tener tu sitio en varios idiomas, ¿cómo se puede hacer eso? Vale. Eso ya es un segundo nivel. Una cosa es, simplemente tengo una web donde tengo un frontal y un backend, un panel de administración donde yo cambio todo esto. El backend o el panel es esto que estamos viendo aquí. El frontal es lo que veíamos de donde aparecía mi blog y tal. Ahora te lo enseño. Eso sería un primer nivel, ¿no? Una web en un idioma. Yo la quiero administrar en otro idioma. Vale. Pero sigo en ese nivel. El segundo nivel es cuando ya quiero tener la web en varios idiomas. Estoy hablando solamente de la parte frontal. Quiero que el frontal esté en inglés, en francés, en ruso, en lo que sea. ¿Vale? Eso ya es multidioma. Tendrías que hacer, tendrías que utilizar un plugin para multidiomar tu página web. ¿Vale? Pero sería solo, estaría afectando solamente a la parte frontal. Tu administración, tu control, tu panel va a seguir siendo en español. Bueno, en el idioma que tengas configurado. ¿Vale? Vale. Mira, y lo que te decía es que aquí estamos en el panel, pero desde aquí vas a tener siempre accesible la visión del usuario. Si te fijas, arriba pone My Blog, que sale la casita, y pone Visitar el sitio. Si pinchas aquí, tienes lo que está viendo el usuario. Esto es el frontal. ¿Vale? Y desde aquí atrás es el backend. Entonces, en tu caso, lo que queremos hacer multidioma es en el frontal. Solamente en la parte frontal. ¿Vale? Vale. Genial. Pues seguimos. Vamos a configurar esto que os decía que mirad. Aquí sale una barbaridad. Un scroll aquí que tiene. Mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Esto he metido uno a uno a mano, ¿eh? No, es broma. Pero lo que os decía, aquí simplemente tecleas Madrid, te lleva a Madrid y ya está. Súper sencillo. El tema de las fechas, totalmente estético, al gusto de cada uno. Podemos cambiarlo. Incluso podemos, fijaos, aquí y aquí podemos configurarlo como queramos. ¿Cómo lo podemos configurar? Con este enlace que tenemos aquí. Nos llevará a la documentación para decirnos cómo podemos controlar estos formatos. ¿Vale? Ya un poquito más específico. Escritura. Mi categoría por defecto. El formato estándar. Enviar correos. Publicar artículos desde un correo. Yo no lo he utilizado nunca, ya os digo. Lectura. Voy a crear una página home en caso de querer configurarlo así. Voy a crear una página para el blog. Vengo y lo selecciono aquí. ¿Que quiero que solamente aparezcan tres entradas en mi web? Pues lo configuro en tres. ¿Que quiero que en la web aparezcan tres, pero en el feed, en aquel XML que os mostré, aparezcan 28? Pues ponemos 28. ¿Vale? Y damos a guardar. Tengo marcado el... Perdón, me he saltado este. Esto lo que está diciendo es, en este feed que estoy enviando, ¿qué voy a mostrarle? El título y todo el contenido de mi artículo o el título y solamente el extracto de mi artículo. Esto lo configuramos aquí. Resumen es extracto. ¿Vale? Lo tengo todavía marcado que no quiero que lo indexen porque no tengo nada hecho en mi página web. Llegamos a los comentarios. Ya os digo, leed. Leed. Tenemos un equipo de traducción estupendo. No se dejan ni una coma sin traducir. Nosotros podemos participar también en el equipo de traducción. Y es que es súper sencillo. Incluso, si hay algo que no se entiende, decidlo. Oye, yo creo que esta frase o que esto dicho de esta manera da lugar a... Se hace un pequeño debate de si, no, tal, no sé qué. Y lo modificamos. ¿Para qué? Para que yo pueda decir que leáis lo que hace cada opción. Porque es que es muy sencillo. Simplemente leerlo y configurar lo que queramos. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a ir una a una por todas. ¿Vale? Son las que hemos visto antes. Pero recordaros que la de mostrar la casilla de verificación deberíamos tenerla marcada. ¿Vale? Tema de RGPD. Aquí podemos configurar las palabras que queramos para llevar un comentario a moderación y para llevar un comentario directamente a la papelera, a la lista negra. ¿Vale? Y los avatares. Fijaos lo que os decía antes. Si lo desmarcas, directamente ya no voy a tener todas el resto de opciones. ¿Vale? Tenemos los medios. Vale. Esto os lo comentaba. Aquí es donde hacemos la configuración, que es lo que hemos visto antes. Pero aprovecho para deciros. Aquí arriba, en medios, es donde lo tenemos. Es donde tenemos nuestra biblioteca y es donde podemos subir todos los archivos. Aquí tengo otra vez a Gerardo. Y si yo subo algo nuevo, aquí aparecen dos porque lo he subido dos veces. ¿Vale? Porque yo he querido hacer la prueba que hemos hecho después de aquí abajo en la URL que aparezca con... A ver si lo copio. Que en la URL aparezca o no la fecha. ¿Lo recordáis? Por eso aparecen dos imágenes. Porque yo he subido esa imagen dos veces. No porque WordPress haga varias copias. ¿Vale? Aquí, si fuésemos al servidor, tendríamos seis imágenes. Porque he subido dos. ¿Vale? Y bueno, también deciros que aquí hay algunas opciones ocultas. No vamos a entrar en esto. ¿Vale? Pero ¿sabíais que desde WordPress puedes editar la imagen? ¿Hay alguna cosilla? Uy, que quiero recortar cuatro píxeles porque se ve no sé qué. ¿Me la tengo que bajar o volver a donde la tenga? ¿Llevar al Photoshop o al programa de turno que utilicemos? No, a lo mejor es una cosa tan sencilla que podemos hacer desde aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y continuamos. Con los ajustes, medios, enlaces permanentes. Como veis aquí abajo podríamos poner, yo no sé, hola, el minuto y el segundo en el que se publica la entrada, lo que queráis. ¿De acuerdo? En caso de necesidad específica del proyecto, si no, la recomendación, nombre de la entrada. ¿Vale? Opciones. Blog. Lo mismo pasaba con las etiquetas. Voy a guardar los cambios. erlebamos. Privacidad. ¿Veis? Elijo la página. ¿Veis? Voy a elegir esta. Por eso faltaba la... Voy a elegir esta. Simplemente como ejemplo. Podría crear una nueva desde aquí. Usar esta página. Y listo, ya hemos terminado. Hemos tardado una hora en explicarlo, pero a la hora de llevarlo a la práctica, súper sencillo, súper rápido y hecho una vez, hecho 40. Pues nada más, si tenéis alguna preguntilla por ahí. Muchas gracias Dani. Tenemos cinco minutitos para hacer preguntas. Sí, hola. Mira, yo tengo una pregunta sobre el certificado SSL. Yo tengo una web, pero no lo tengo instalado. Tengo la web ya montada con todo, tengo añadido el Google Search Console, Analytics y todo. Si yo añado el certificado SSL, me cambia la URL, ¿me afectaría al Search Console y Analytics? ¿Tendría que volver a instalar el dominio y todo dentro o se cambia solo? Sí te afecta, pero no lo vas a tener que cambiar. Si tienes bien configurado el Search Console, necesitas tener cuatro dominios en tu Search Console. O sea, para tu web, que es miweb.com, necesitas tener registrado http barra barra tresubes dobles punto miweb.com, lo mismo http y sin las tresubes dobles, mi dominio punto com, y lo mismo pasa con las dos siguientes que sería sin, perdón, con el http S. ¿Me sigues? Vale. Este protocolo, el http S, la S, es de seguridad. Son siglas, pero la S es de seguridad. ¿Cómo consigues tú esta S, esta seguridad? Instalando un certificado. Esto es algo independiente. En nuestro proveedor, tú vas a poder instalar un servidor web, un servidor de correo, un servidor FTP, hay muchas cosas que tú puedes instalar. Una de las cosas que vas a necesitar instalar aquí, si no hubieses puesto tantas, claro. Una de las cosas que vas a necesitar instalar es el certificado SSL. En este caso, hoy en día ya tenemos disponible el Let's Encrypt, que es totalmente gratuito. ¿Vale? Entonces, si tu proveedor te permite instalarlo con un wizard, con un asistente, simplemente vas a ir, vas a decirle, quiero instalar Let's Encrypt. ¿En qué dominio? En este dominio. Instalar ahora. Pam. Y ya lo tienes. Entonces has pasado de tener solamente el protocolo HTTP a tener también disponible el protocolo HTTPS. ¿Qué pasa? Que ahora lo que interesa es que la gente, aunque tenga dos entradas a tu página, te interesa que solo use la entrada segura. Entonces, lo que te quedaría por hacer es redireccionar. Tienes que redireccionar para que toda la gente que navegue en HTTP, tú le obligas a ir al HTTPS. Entonces ya está. Ya no tienes que hacer nada más. Eso es como reemplazar todas las URLs, porque ya estás obligando a que se cambie. Entonces, aquí, cuando vamos a instalar Wordpress, desde el panel de administración, perdona, desde el panel de administración vas a poder instalar ese certificado. ¿Vale? Entonces sería como una cosita que ponemos aquí. Entonces, todo el tráfico que llegue a tu web va a estar seguro. ¿Vale? En resumen, instala el certificado Let's Encrypt y redirecciona todo el tráfico al protocolo HTTPS. Ese es el resumen. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. ¿Qué recomendarías si quieres instalar una nueva web dentro de tu servidor? Por ejemplo, mi dominio, y quiero hacer una web independiente que sean cursos, mi dominio barra cursos o un subdominio de cursos.mi dominio.com. Te diría que analices el uso que vas a dar al conjunto completo, no solo a los cursos, porque en tu dominio principal vas a tener una página que se llame cursos. Si tú metes una segunda web en mi dominio.com barra cursos, en el dominio principal ya no vas a poder tener una página que se llame cursos. Entonces, yo te diría, haz un pequeño análisis del completo de todo el proyecto y elige. Por defecto, quizá creo que sería más fácil subdominio. O sea, cursos, punto, tal. Depende, analízalo. La última pregunta. Hola, buenas, ¿qué tal? En una página multilanguage, por ejemplo, en tres idiomas, ¿la política de privacidad visual legal valdría la misma para los tres? No, mínimo el cambiar de idioma, porque si a mí me estás dando una información que no puedo leer, que no soy capaz de entender, bueno, puedes decir, joder, pues aprende inglés. Tener una en cada idioma. De todos modos, tema de RGPD legal y demás, diferenciad mucho la parte legal de la parte implementación. Porque yo te puedo decir, utiliza este plugin, el otro y tal. Pero si los textos que tienes no están bien, no cubren lo que te tienen que cubrir legalmente, no te va a ver. Entonces, muy importante, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias a ti. A vosotros. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias.